¿Nos podemos entrar y trabajar ya? ¿Te quieres trabajar? Luego yo te ayudo ¡Sí! ¡Madre mía! No te lo crees tú ni jato de whisky ¿En serio? ¡La mochita! Me ha mirado todo rayas y le echó así y se ha ido todo por culo Bueno, vamos a leer el chat, ¿eh? Venga, ¿qué pasa chavales? Vamos a ver Hermosos, hola, oye hermosos y todo Venga, vamos a ver, ¿cuántas veces vamos a ver? Vamos a leer todos los comentarios Hola Marco Escúchame vos Hola Kiwi Que no os lo leas, coño, ni hola ni polla Que no les saludes ¡Hola mis cocinillas! Tienes que leer ese chat Hostia, es verdad Adri, muchas gracias por los doce meses Adri, muchas gracias por los doce meses, corazón Landrio, muchas gracias por los trescientos bits Ya, pues por eso es por lo que yo no tengo tantos suscriptores Porque saludo a todo Dios ¡Ya no os saludo a las cocinillas hasta que no os suscribáis! Échete vaya, hombre, que ocupa mucho pa... ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Que no le he tocado, si es la pata! No ve, aquí yo voy con retraso ¡Ay! ¡Que lo vas a tirar otra vez! ¡Que no, 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 no! ¡Que no! Venga, vamos a darle comentarios en Twitter ¿Te gustaría, y tienes tú pensado, tener nietos por tu parte? ¿Te gustaría tener nietos? A ver que sí, coño, sí ¡Sí! ¡Pero muuuu! Bueno, a mí me gustaría un hijo ¡No, ahora mismo no! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así, cuando yo tenga... ¡No, porque yo soy muy joven! Escúchame, pero cuando yo tenga 30 Sí Él va a tener 6 ¿Y qué? ¿Y ya le voy a empezar ahí con el vicio? ¡No! Tú le metes el vicio luego después ¡No, no, 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 no! Y cuando yo tengo 35, él va a tener 11 Y le voy a dudar Es decir, tú, clase, tú no vas ¿Eres persona de vivir pensando en el futuro, en lo que pueda pasar? ¿O eres de vivirlo día a día y pase lo que pase? Pues darte un saludo Yo el día a día como los gitanos Es decir, ya viví aquí el día a día ¿Sabes tú? Anoche me cogí y me compré una cosa Tu padre de esta mañana me dice Y me dice Me has gastado 72 euros ¡Oh! Algo que me hacía falta ¿En casa? ¿En casa has gastado 72 euros? ¡Ah! ¿En algo que te va a gustar? Para el cuarto baño Para ponerlo calentito Para poner las toallas Cuando salgas de la ducha Estés calentito ¿Alguien me puede decir cuánto vale un Satisfyer? ¿Qué piensas de que Marco se vaya a Alemania por mínimo 6 meses? Yo si pudiera me iba con él Pero me costaría un divorcio No me renta Vamos a ver mamá Cosa seria, por favor Que estamos en... Que... que... A ver, pues si... Yo le he dicho a él que él tiene que ponerse sus objetivos y sus metas Que él quiere ir allí, currar y jugar bien y ser mejor Pues que tire palante Ya está Donde él esté feliz yo voy a estar a gusto Luego lloraré yo en silencio Claro, pero no he gastado eh Durante mucho tiempo Ah, yo cojo un avión Tú me haces a mí un beat-toon Yo cojo el avión y me voy ¿Madre moderna? No, no, no Yo he sido siempre así, eh No moderna Son yo, he sido muy perreera Es que dice tu padre que yo soy muy moderna Porque escucho música moderna Pero es que tiene que ver la música ¿Qué? ¿Cómo he sido yo siempre? Mi madre siempre ha sido del palo Está castigado No pasa nada, no pasa nada Este día hoy está todo el día en el cuartel Tú hoy puedes jugar Ha sido del palo levanta castigos Ha sido muy buena madre Dicen que siempre los padres uno da el de cal y otro de arena Mi madre daba el de cal Cal es no bueno, ¿no? No, no, la arena es buena La cal es la... Pues mi madre daba la arena Y mi padre era Cal, toma, cal, toma, cal Me cago en la puta Había que ir a todos lados Pues si no, no habéis visto el blanco que está en esta habitación Que no hay cartón No, me cago en la nada No, yo también soy demasiado... Demasiado tolerante Bueno, no le doy importancia a tal A la gravedad que a lo mejor le da a mi marido Mi marido es muy extremista Es que mi marido... Entonces yo cuando le tenía que reñir ¿Cómo te reñías? No, 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 no No, eso era cuando no estaba tu padre Que yo podía yo deshágame No, cuando estaba tu padre en casa ¡Me cago en mío! ¿Cómo no vas a destruir un champán? No No, el paraguas porque se rompió ¿Cómo que el paraguas? Lo que más me duele es la bola La bola de cristal que yo tenía ¿Cuántos paraguas... ¿Cuántos paraguas habrá roto? Paraguas que tenía y paraguas roto... Pero por no rompersele las putas costillas Él era más callao, ¿eh? ¿Yo era más callao? Él es que yo escucho, 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 escucho Al final acaba... Mi marido en... Poco pegado Ha castigado mucho Muy machacón Y él al final empezaba y hacía como... ¿Os acordáis Homer Simpson con el mono con los platillos? Ese era yo Ese era tú Literalmente ¿Cómo concienciaste a tu madre para que se diese cuenta de que ser streamer puede llegar a ser tu futuro y para tu madre? Y que pensó a la hora de empezar a streamear Yo no conciencia a mi madre Si yo iba... Yo estaba ganando mil pavos, mil, mil quinientos cuando empecé y estaba yendo a clase Ahora mismo cualquier chavalito sin ganar 200 euros ya le está diciendo a sus padres Pues quiero dejar las clases, quiero dejar esto... Que no... No va por nadie en específico, pero... Ya por ganar X Y poco X y poco Ya quieren dejar los estudios, ya quieren todo el rollo Y yo tenía cinco mil o seis mil euros en el banco Y no te dije en ningún momento quiero dejar los estudios Al revés Cuando terminé los estudios le dije a mi madre Choca No, me tienes que hacer el... Mamá, que me pido a Madrid Y me fui a Madrid un año Y ahí ya cuando estuve en Madrid hice bastante dinero jugando al Minecraft Y luego ya me compré una casa Que los primeros meses lo pasó una mina Los primeros meses llegaba a cero todos los meses Llegaba a cero Sí El pobre mío me dice Mamá, que yo no sabía que esto de independizarse era tan caro Y me acuerdo, y me acuerdo que una vez le pedí 300 euros a mi abuela ¿Tu abuelo? No, me lo pediste a mí No Pues te estás enterando de esto ahora otra vez Ah, toma por culo Yo le pedí dinero a mi abuelo Para el alquiler ¿Por qué no? Porque no tenía dinero para comer A mí me lo pediste para el alquiler Y se lo pedí porque me daba cosa el pedírselo a mi madre Porque ya le pedí dinero a mi madre Que total, pasó un par de mesillos que... Que sí, se dio cuenta de lo que era independizarse ¿Tu momento favorito de los directos de Marquis desde sus comienzos? Yo creo que cuando más me reí fue cuando saliste vestido de la pantera esa rosa No espantela rosa Ese estabas tú arriba Yo creo que ahí fue cuando... Con el tripaloski bailando Con el tripaloski Yo creo que ahí fue cuando más me reí ¿Has tenido un momento paranormal? Yo, mi gente lo sabe, lo de la trenza Cuando yo tenía el pelo largo que yo le decía a tu abuelo que me quería cortar el pelo Y se lo prometí a la virgen de Carrión Virgencita, virgencita de Carrión Si mi padre me deja cortarme el pelo yo te llevo mi trenza de ofrenda Y lo cogió un día tonto, me la corté Y como que vio la trenza, pues se la quería quedar Y yo le decía a tu abuelo que se la he prometido a la virgen de Carrión Que le tengo que llevar la trenza Un domingo nos fuimos para Valdotua ¿Te acuerdas que nos íbamos en casa de abuelo? Yo esto, te estoy hablando, tendría yo unos 10 o 11 años Nos fuimos Y cuando volvimos, estaba la trenza Bueno, pues se le cayó la trenza ahí Y una foto estaba hecha pa'l lado Y ahí no había corriente ni había nada Bueno, al siguiente domingo Ya se preparó todo y decía A ver, eso es veras si el aire era una corriente Al siguiente domingo La trenza estaba otra vez, caía abajo en el mueble Eran de dos alturas Y la foto, y otra una foto, caía Eso sí, vamos a colocarlo bien, que no, que no Porque no le quería dar la trenza a la virgen Total, al tercer domingo La trenza ya estaba en el suelo Fuera del mueble, en el suelo Como si lo hubiesen hecho sin a la trenza La foto, abajo caía Y ahí ya fue cuando dijo tu abuelo Ponle el lazo que tú le vayas a poner a la virgen Que el fin de semana que viene va pa' acá arriba Estaba todo cagadito La virgen estaba reclamando su ofrenda Llama a tu abuela Sea así, sea así Dime Marco Abuela Dime Escuchame, tú cuando viniste el otro día Aquí a la casa Sí Tú, tú no te... Te dejaste una trenza con un lazo No, la trenza la vi en la virgen de hace muchos años, hijo ¿Qué, qué virgen, mamá? Muchos años hace Te dejaste una trenza con un lazo Ay, que me está viendo A ver, anda coño ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Te quería... Te quería trolear A ver, tu abuela no te va a tener Tú en directo y tu abuela no te va a tener en la tele Venga Bueno, abuela un beso Un besito, hijo ¡Adiós! ¡Adiós! Es que el muchacho que necesitaba Pajaro, corta un poco la luz Pero le estoy diciendo que va a ser imposible ¡Hostia! Se le complicó Me quiere tirar el directrio, puta Técnico Como le cortes el directo Te cortamos los web ¡Dale un like, chavales! Un buen like si quieres que... Para otro siguiente vídeo Este tiene que tener... Hostia... ¿Para que traiga a mi padre cuánto tiene que tener? 50.000 likes ¿Tú te crees que Joaquín se va a sentar aquí con 50.000 likes? No, no, 50.000 likes Chavales, 50.000 likes... 50.000 likes y... 50.000 likes y... ...se siente aquí... ...su padre